Sola, sola he quedado a despertar, solo a dormir, con mis demoniosas luces que me bloquea esta ausencia que no sé quién es. Sola, voy caminando, sola he venido y sola me voy. Estoy viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. Sé viento de las esencias y a mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!